Sabana Prata Pará Que sepan en Puerto Rico, que es la tierra del jibarito A Nueva York hoy mi canto, perdone que no le dedico A Panamá, Venezuela, a todos, todos hermanitos Colombia no es dar disculpas, pide pues, no es nuestra culpa Que en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos En el almacén nos quedaron, y con otro lo comparamos Allá hay cariño, ternura, ambiente de sabrosura Los buenos van en la sangre, del pequeño hasta el más grande Negritos como nosotros, de alegría siempre en el rostro A ti mi buena aventura, con amor te lo dedicamos Si voy del firme la playita en camino dos pasos Buena aventura ahora, esta más sabrosa Esta la sesión, esta la sesión Si voy del firme la playita en camino dos pasos Buena aventura ahora, esta más sabrosa Buena aventura ahora, esta más sabrosa Buena aventura ahora, esta más sabrosa Yo te lo digo, soy testigo Si voy del firme la playita en camino dos pasos Si voy del firme la playita en camino dos pasos Buena aventura ahora, esta más sabrosa 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 Buena aventura yo, te juro que me embaracho Hasta que me sepa que yo Voy simbano, voy con todo Caballero, ábrame beso Ay polón, polón, polón Ay mi pana sigue el paso Hasta que me sepa que yo Baila, baila, baila Aunque tenga marcas beso Hasta que me sepa que yo Cuánto quiere el tambor, cuánto quiere el tambor Y polón, 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 polón Cintura, 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 cintura Papi juega Y otra vez Cintura, 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 cintura Qué bueno, bonito, sabré Buena aventura y gané Y es fácil